El espacio creativo Ingenio Joven continúa este jueves 27 de agosto con las actividades programadas para esta época estival, impartiendo el taller Diseño para no diseñadores. El mismo colgó el cartel de completo, tras cubrirse las nueve plazas previstas para la actividad, siendo imposible ampliar las mismas por las medidas de seguridad a adoptar para prevenir la COVID-19. El artista y dinamizador de Mojo de Caña y del espacio Ingenio Joven, Raúl Socas, ha explicado que se estudia la posibilidad de repetir la experiencia al quedarse gente en lista de espera. Aún así participaron bastantes personas, ya que el amplio espacio del centro permitió el distanciamiento social en todo momento. Socas aprovechó la ocasión para invitar a los y a las jóvenes de entre 14 y 30 años del municipio a participar en las siguientes actividades previstas. El resto de las actividades que nos quedan por hacer son malabares, gincana urbana, kayak, graffiti, teatro social e iniciación al ping-pong. El taller Diseño para no diseñadores fue impartido por el monitor Angelo Monaldi, responsable del diseño y las redes sociales de la Asociación Mojo de Caña, el cual explicó la finalidad del mismo. Usar y aprender a usar todas las herramientas que están en internet y que nos facilitan la vida para poder crear diseños, recursos audiovisuales, animaciones, GIF. Hay un montón de recursos que están en Google y que podemos usar de manera fácil y rápida. Cabe recordar que el espacio creativo Ingenio Joven se encuentra ubicado en la calle Chile Sin Número, junto al pabellón municipal deportivo Chano Melián de Carrizal. Su horario durante el verano es de lunes a viernes de 16.30 a 20.30 horas y viernes de 9.30 a 13.30 horas. Las personas interesadas en conocer sus propuestas o inscribirse en sus actividades pueden acceder a los formularios que pueden encontrar en las redes sociales de arroba Ingenio Joven o llamar al teléfono 669-082-763.